El sistema judicial no puede llenarse la boca hablando de la vigencia de los derechos humanos mientras en las cárceles se torture, mientras sean inhumanas las condiciones de detención y falta de atención médica, mientras desaparezcan jóvenes detenidos o haya detenciones arbitrarias, con el agravante de que muchas veces esos hechos tienen vinculación con redes de corrupción policial. Sería tan inadecuado que habláramos de los derechos humanos si el sistema de justicia va a proteger a una clase de personas mientras a otras las deja sin protección. La justicia para ser legítima debe ser universal, debe alcanzar a unos y a otros. Por eso y porque también es uno de los aspectos más notables que heredamos de nuestro pasado dictatorial pienso que la lucha contra la violencia institucional debe ser uno de nuestros principales objetivos en la administración de justicia. Siempre, por un lado, impacta en sectores vulnerables, de escaso acceso a la justicia. Los pobres, decían recién, gente de estratos sociales que está lejos de las redes de protección, de las redes sociales que permiten ir a golpear a las puertas de los jueces y que tantos otros las tienen abiertas y que a veces entran taconeando por los tribunales y pateando las puertas por razones de edad, de condición sexual. Muchos de ellos cargan con estigmas que además son promovidos por los medios de comunicación, como bien señalada Hugo Cañón, como parte de un plan, como parte del plan de mantener una sociedad desigual. La violencia institucional también tiene, y esto tenemos que decirlo, cierto consenso social. Hay ciertos sectores de la sociedad que todavía ven en estas prácticas que son violaciones de los derechos humanos una alternativa a lo que llaman la inseguridad ciudadana. Inseguridad que gracias a los medios de comunicación siempre se centra en hablar en los delitos de sangre y de algunos delitos de la propiedad, porque no son todos, porque ahí está la red que atrapan los mosquitos para dejar pasar a las águilas. Entonces son algunos de los delitos contra la propiedad que les preocupan. Los más graves no son materia de noticias, según me consta, después de haber sido 13 años fiscal de la Cámara Nacional de la Operación del Senado Comercial. ¡Gracias!